¿Qué quieres, Anabel? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres, Anabel? Nada, nada, no queremos nada. Te voy a contar un cuantito de... esa nena que se subió al techo de Papá Noel y le robó los juguetes. No sé si lo conoces. Tranquila, no pasa nada. Lo que esta nena no sabía claramente es que... los juguetes eran para todos los bienes. ¿No? ¿Qué opinas? Tranquila, tranquila. Lo que tampoco pensó esta nena es que... los nenes se iban a enojar muuuuucho, muuuucho, muuuucho. ¿No? ¿Lo pensaste, la pincha de tu madre? ¿Eh? ¿Entendés la metáfora o...? No, no. ¿No? No, Anabel. Shh. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Es el primer aviso. No va a haber otro. ¿Entendiste la metáfora, pendeja? ¿Sí? Más fuerte, decilo. Sí. ¿Sí? ¿Sí?